Hola gente que tal como están todos espero se encuentren bien bueno yo hace tiempo de tiempos que no subía un vídeo por acá pero pues aquí estamos de nuevo la última vez no incluso la última vez no hace como un par de años yo había subido por acá un vídeo donde había hecho un unboxing unboxing o como se pronuncie de una bicicleta que había comprado pues en ese entonces también subí un vídeo que me lo habían robado pero pues acá ya tengo otra bicicleta vamos a ver cómo nos va con esta es la primera vez que la prueba aquí como en terreno abierto inicialmente la utilizado sólo en la ciudad y pues excelente pero vamos a ver cómo nos va es una bicicleta coreleone o como se pronuncie coreleone creo que se escribe pues ahí está en caso de que la quieran yo ya la tengo por ahí preparada incluso tengo un acompañante de viaje miren lo quería mostrarles por acá mi acompañante de viaje está bien equipado el traje casco incluso el mío se me quedó no lo traje y traigo mi cámara la cámara inicialmente es para hacer el descenso vamos a hacer el descenso desde la parte superior de esa montaña vamos a pasar por este costado vamos a ver cómo nos va yo ya estuve grabando un poquito por este lado vamos a ver cómo nos va subiendo pues estuve calentando un poco aunque ya pues me enfríe por estar grabando acá unos vídeos ahí pues los cambios están bien los frenos están bien y vamos a iniciar con nuestra bicicleta la suspensión es buena aunque esté un poquito dura no sé por qué pero vamos 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 cuando va a ver antes de iniciar con esta travesía obviamente debemos estar en óptimas condiciones y para ello yo voy a preparar mi blue blue energy esta es una bebida energizante incluso pensada para los deportistas y demás entonces pues no me considero uno pero es excelente para este tipo de actividades para recuperar la energía para evitar el dolor muscular incluso nos ayuda a bajar de peso y también a definir nuestros músculos pues nada vamos a preparar nuestra bebida y vamos a iniciar que allá nos espera vamos a iniciar vamos a iniciar con el defenso por este costado vamos a ver cómo nos da pues yo tengo un cambio algo suave pero no lo puedo cambiar de ahí así que iniciemos esto se pone más difícil de lo que parece pero acá hay pierna pero como que las piernas dieron un suelo para esa subidita por este costado ya descanso un poco más vamos a ver por donde hay lluvia no conozco el terreno y nos quedamos y nos quedamos aunque miren la subida era por este lado bueno vamos a iniciar el descenso lo voy a hacer despacio suave obviamente se requiere de experiencia para el tema acá hay bastante roca entonces vamos a irnos con nosotros y la verdad si quiero llegar como bien y la verdad si quiero llegar como bien el tema de este orden es que se presta para caer fácilmente porque son muchas piedritas sueltas y como les cuento la inexperiencia juega en contra por Star杯 ... ... ... ... ¡Gracias! Obviamente por ahí no me voy a mandar. ¡Gracias! 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 Sinceramente no me fue tan mal. Obviamente abajé despacio. Con precaución. Realmente quería llegar bien. Así que aquí. Ya culminamos. El descenso no estuvo tan mal. ¡Gracias! 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 Bueno quería comentarles que estaba por allá. Ahí en toda la punta de esa montañita. Hicimos el descenso por ese costado. Y nos fue bien. Igual pues yo estuve tremendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que estar en la punta de esta montaña. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!